Hola gente, es el fin de YAP, YAP NI cierra en abril, el BSP se demoró en hacer un comunicado oficial, vamos a resumirlo todo en este video, no se desactivará tu cuenta de YAP NI, sin embargo tienes que hacer ciertos pasos para que tu cuenta de YAP NI en abril no quede desactivada, yo te lo voy a contar ahora, las ventajas y desventajas de esta nueva versión de YAP NI llamémoslo 2.0, vamos. ¿Qué es el YAP con DNI? El servicio YAP con DNI nació básicamente en época de pandemia en 2020, esto con la finalidad de ser esa nueva billetera digital móvil a todos los peruanos que en cierta medida no tenían confianza tanto en las instituciones financieras como en las transacciones móviles. Este producto, YAP con DNI, es lo que tenías que hacerlo para poder utilizarlo, tenías que descargarlo en la benignativa de tu aplicación y solamente registrarte con tu BNI y ya podías empezar a realizar todas las acciones financieras y enviar dinero y recibir dinero, entonces donde nació el problema, adversos usuarios de este producto, YAP NI, empezaron a recibir correos en donde se les indicaba que si no renovaban su producto hasta 1º de abril su cuenta quedaba desactivada, inversos medios cogieron también esa información y después de un par de días recibe el BCP emitió un comunicado indicando que no ibas a perder tu YAP NI siempre y cuando renovabas. Ahora yo te voy a explicar qué debes hacer para no perder tu YAP NI. Tienes que entrar a tu aplicativo desde tu celular, Android o iPhone, ingresas la clave y como viste, te va a salir una notificación de que es hora de renovar tu YAP NI. Hay cierta información sobre la nueva cuenta digital, le vas a empezar, te brinda nuevas características, las comisiones que podrías tener en caso de usuarios, hay una sección de preguntas frecuentes también. Tú puedes estar leyendo esa información porque aquí te dice incluso sobre que el BCP ahora va a tener la capacidad de realizar cobros coactivos en caso tú tengas una deuda, tanto con el banco de crédito como con alguna entidad, como SONAT o alguna municipalidad. Te vas a aceptar, visualizas el saldo actual de tu YAP NI. Te vas a continuar y en primer lugar te va a pedir una verificación, digamos, del uso de datos personales. Te vas a aceptar y luego viene la verificación, digamos, personal. Te van a pedir escanear tanto tu DNI, parte trasera, parte delantera y también un selfie. Entonces, gente, ya para terminar, ¿conviene o no conviene actualizar a la nueva versión de YAP NI 2.0? Yo creo que sí, sí conviene porque vas a mantener todos los beneficios de la billetera digital con más uso entre todos los peruanos. Por otro lado, también vas a tener una mayor protección porque estás validando que efectivamente eres tú la persona que tiene este producto a través de esta verificación del selfie y del DNI. Pero, por otro lado, también tienes sus pequeñas desventajas. Y la que más veo es que muchas personas no querían entrar con una cuenta de ahorros porque tenían alguna deuda, tanto con el MSP o con alguna otra entidad del Estado. Cuando tú renueves esta nueva versión de YAP 2.0, la entidad financiera va a tener la capacidad de realizar estos cobros colectivos en caso de deudas. Esa va a ser una gran desventaja para las personas. Entonces, yo recomiendo que lo piensen bien, evalúan bien. Creo que al final las ventajas son mucho más, pero sin embargo, ya es la decisión de la deudas. Y recuerda que el 31 de marzo es el límite de la brindad de SBS para que exista la interoperabilidad entre las dos billeteras digitales más usadas, YAP y Plin. Suscríbete para más información. Nos vemos. Gracias.